Amanda, cuéntanos qué hizo el Phantom, porque aquí la venganza fue dulce. El Phantom no perdió tiempo y yo creo que sobre todo estos temas de fútbol a él lo tocan súper fuerte. Él hace un par de años sacó esta canción contra los hondureños y ahora sacó una contra la CONCACAF con el nombre de CONCACAF. Soy árbitro y huevo y la CONCACAF, que se vayan pa' la... Somos panameños y le callamos la boca, somos un ejemplo, como sin la copa. Aquí nadie se vende, aquí nadie se afloa, lo digo con orgullo, soy marea roja. Y ganó a ustedes y le callamos la boca, somos un ejemplo, como sin la copa. Aquí nadie se vende, aquí nadie se afloa, lo digo con orgullo, soy marea roja. Salimos once a la cancha y no dejaron diez, pero esa descena lo hizo como este. Dominando todo el partido y tapando ese hueco, pero había alguien en contra. Bueno, el bello Phantom siempre sacamos de canciones, ahora espero por favor que la CONCACAF no lo multe, como multaron a la selección con los 15 mil dólares. Y nada, por favor que no nos callen porque somos unos ladrones. ¿En serio? Tú no puedes opinar. Amanda, en serio. Tú no puedes opinar. Amanda, tú no puedes opinar. Tú no puedes opinar porque tú no puedes opinar. Sí, ¿cómo es eso? No, pero tú no puedes opinar. Él iba a México. Yo tengo familia mexicana y yo no le iba a México, mi amor. Vaya tú, tú viste tu problema, Amanda. ¿Por qué tú le iba a México? Explícame por qué. Yo le iba y le voy a ir siempre a cualquier equipo. Menos a Panamá. Con cualquier equipo, baby. Menos a Panamá. Menos a Panamá. Pero le iba a México. Hoy es P-A-I-N-A. Le baja a México. M-A-A. Ja, Panamá. Ja, ja, ja. Ja, ja. No entendí cómo es eso. Ja, ja, ja. Panamá, mana. Tú eres panameño, pero le iba a México. No entendí. Le iba a México. La productora tiene pruebas. La productora es mentirosa. Lo que pasa es que él no se fija quién juega mejor o peor o no sé qué. Yo veo cuerpo. Está viendo los manachos. Los manachos. Los manachos mexicanos están mejor que los panameños, ¿no? No sé. Ese es su gusto. Ahí a él con su cosa que se lo cree todo. Es que él dice que le da que Panamá pierda, así que le da que... ¡Lá! Rico y el Phantom, obviamente, todo Panamá está esperando que algún cantante hiciera este paso. Sacar un tema con esta vaina de Panamá versus México. Y casualmente ahora, con esta multa que se viva al Bogán, más sanción de dos días para Penedo. La canción, obviamente, de Phantom va a ganar más impulso. Más impulso. Es más, hoy salió en veros canales de interacciones internacionales. Hasta en prensa internacional publicaron la canción de Phantom, que no la he oído bien. completa para escucharme la letra, a qué se refiere. Espero escuchar muy buenos comentarios. Además de Phantom, otros cantantes panameños también han hecho uno que mandó un rap. ¿Te acuerdas? ¿Lo viste? No nada más los panameños, también muchos cantantes costarricenses, porque ellos también le hicieron una mala jugada. También han sacado canciones, solidarizándose con los panameños y también poniendo a ellos como alzando su voz, porque ellos también le hicieron una injusticia, no tanto como Panamá, pero también jugaron con ellos. Yo creo que Iván Brose siempre, siempre la vota. Yo admiro mucho a Phantom por el talento que tiene y siempre ha sido la voz de todos los panameños cuando tenemos tantas cosas que decir. Esa noche se sintió tanta frustración de ver cómo nos robaron ese título, de verdad. Así que bueno, Phantom siempre la votas, mi amor, así que besitos para ti. Quieres sonreír porque estás feliz que nos hayan robado. Y encima, es que Phantom entró al estudio. Eso fue ayer. Yo hablé con Betty de Factory Corporation y me dijo Franklin, Phantom acaba de entrar al estudio y te aseguro que en la mañana tempranito, están listos, grabados, masterizados y en la calle. Y así fue. ¡Boom! Así es. ¡Gracias! ¡Gracias!